Bienvenidos, bienvenidos a todo el mundo a un nuevo spoiler club, justamente ahora estamos comentando que es el número 42 y que este enero Jesús y yo hacemos 4 añitos juntos y dice que me va a regalar cositas, así que nada, un nuevo spoiler club, volvemos aquí a hacerlos un poco pesados. Y esta vez nos vamos a hablar de este libro que tengo por aquí, de Las fuentes perdidas, de José Antonio Cotrina, un poco tocho y me pensaba que sería más finito, pero bastante guay. Sí, yo también pensaba que sería más finito. Sí, en mi caso ha sido relectura, creo que la mayoría menos is ha sido relectura, pero bueno, ahora comenzaremos. No, 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 yo también era lectura, he llegado bien a la lectura del libro. Vale, vale. Uy, esto es interesante pues. Esto va a ser interesante pues. Y nada, pues tenemos una invitada especial que además yo ya tenía muchas ganas de que viniera por aquí, Isayamis, que es una invitada que conocéis de Twister, siempre nos comenta y es de nuestras fanses. Hoy no os va a comentar nadie porque no os comentaré yo. Claro, es verdad. Pero es verdad que es de nuestro público más fiel, ¿no? Échala, échala, que vaya a Twitter otra vez. Y nada, los de siempre. Hola Jesús. Qué borde, ¿no? Sí, tío, no me entiende nada. No te oímos, Jesús. No se le oye. No se te oye, Jesús. Te debemos mover la boca cual ventriloquo, pero no. Ha dicho me cago en vosotros o algo así, seguro. Hola. Ahora sí. Hola, Jesús. ¿Qué tal? Me cago en vuestra perra cara. ¿Qué tal la gira? ¿Cómo ha ido la gira por los españas? La gira ha ido muy bien, pero muy exhaustiva. Muy anstrengen, que se dice en alemán. He estado malito incluso. Me he puesto malo, me dio un cólico el último día de la gira. Así que imagínate. ¿Del estrés? Pero ha ido, sí, sí, del estrés. Pero ha ido muy, muy bien. Muy bien. Has hecho... Estás mayor, Jesús. Estás mayor. Estoy muy mayor. Encima hoy vengo anti-estaminizado, porque he estado antes viendo de Punisher en casa una amiga que tiene gato. Así que hoy voy a estar así y ustedes ya hablando. ¿Vale? Punisher bien. Punisher, como siempre. Sí, Punisher bien, Punisher bien. Punisher guay, sí. Muy bien. De hecho, Punisher bastante bien, sí. Bueno, luego al final, sí, eso, ¿no? La comentamos un poquito. Vamos a... Yo no lo he terminado. Vale, venga. Hola, Miguel. Hola. ¿Qué tal? Bien, bien. Y nada, pues yo por aquí. Así que nada, menos enrollarnos y pasamos al turrón, ¿no? Isa nos va a hacer una pequeña sinopsis de las fuentes perdidas para explicarnos un poco de qué va la historia de Telano Gris. Así que nada. He sobornado para que haga la sinopsis. Yo no lo quería hacer, pero me han sobornado. Con, no sé, ¿con qué te hemos sobornado? No sé. No había pensado hasta tan lejos. Podría decir que no es lo que nos vamos a regalar a Leigh y yo por nuestro año. No, no, eso no es. No, no, eso no es. Eso no caldo. Eso es privado, Jesús. Eso es nuestro. No, yo no llevo 42 programas tampoco, o sea que, claro. Vale, sí, la sinopsis del libro. Pues las fuentes perdidas es una especie de road trip en la que, bueno, sucede como una especie como de mundo paralelo al nuestro, digamos más que paralelo como entre líneas, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos un programista que es Telano Gris, que es un mercenario un poco capullo y tal. Y lo contratan para buscar las fuentes perdidas, que es un sitio que nadie ha podido encontrar y que representa que te da todos los deseos que quieras y bla, bla. Entonces, pues eso, pues se va a hacer un road trip con gente que no conoce a buscar las fuentes perdidas. Pues sí, muy bien, bien resumido. Y bueno, se vendría a ser, así que nada, yo creo que ya podemos entrar en el meollo de los spoilers. Ya, a saco, ¿no? Sin asistencia ni nada. A muerte, a muerte, o sea que si hay alguien que por alguna casualidad ha abierto este enlace y no sabe de qué va, pues vamos a destripar el libro a muerte, bastante, bastante a muerte. Así que nada, pregunta de rigor, ¿no? Sí. Venga. ¿Quién la hacía? Pues que, ¿qué os ha parecido el libro? ¿Qué os ha parecido eso? ¿Qué os ha parecido? Isa. ¿Quién empieza? Isa, que se me ha dado. A mí me ha sorprendido bastante porque yo venía mal, venía de un libro que no me había gustado de Cotrina y este me gustó muchísimo. Y la verdad es que, a ver, tiene alguna cosilla que es un poco cliché, pero me gusta como les da la vuelta. Y la verdad es que es muy entretenido, se lee muy rápido. No sé, me gustó bastante, me ha sorprendido mucho porque me esperaba cero y fue como, joder, qué sorpresa. Pues cero. Y soy el único que se pregunta de qué libro venía Isa. Sí, por eso cero. Todo, no lo preguntamos. El de las puertas del infinito no me gustó nada. A mí no, 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 no. A mí me parece un novelón. Ese no me gustó. Ah, no, las puertas del infinito. Vale, no, me había... A mí no me gustó. Puertas del infinito es el del Prao, ¿no? El de la puerta del Prao. No, es el que tiene... Es el que tiene escrito con Conde, ¿puede ser? ¿Con Víctor Conde? Es muy bueno. Luego lo comentamos también porque como está relacionado con el universo entre líneas y tal, además sale un personaje recurrente, podemos mencionarlo. Pero sin spoilers, el del otro que... No importa que no me lo he leído aún. Te jodes. Yo no lo he leído. Sabíais a lo que veníais. Este que comentáis ahí yo no lo he leído. Vale. Va, Jesús, ¿qué tal para ti? Pues a mí me cuesta muchísimo juzgar este libro. La verdad, me cuesta muchísimo porque este es un libro muy, muy importante para mí. ¿Sabes? Yo me lo leí recién salido, en 2003. De hecho, es la edición que me he leído, que es la que tengo compradita en casa, la de la factoría de ideas. No me he leído esta nueva edición que tengo es otro. Y para mí es muy, muy importante porque fue un libro decisivo en mi carrera como escritor porque me hizo darme cuenta de que se podían hacer este tipo de cosas y de un nivel tan grande en España. ¿Sabes? Yo he dicho muchas veces que yo crecí en Cádiz en los años 80 y 90 y que en aquella época en la librería había Tolkien, Dragonlance, un poco de Reino Olvidado, de Driz D'Ourden y rollos así, y se acabó. Y entonces, por supuesto que había gente ya escribiendo cosas como Elia, Rodolfo Martínez, estaba Rafael Marín, pero yo no tenía acceso a ellos. Y de pronto cayó en mis manos las fuentes perdidas con 23 años. Y yo que ya pensaba, bueno, me gustaría algún día escribir algo, ¿sabes? Pero era como un sueño volando por ahí. Pues de pronto me di cuenta no solo de que se podía hacer, sino de que españoles podían hacerlo y que publicaban. Y entonces me voló la cabeza. Entonces me cuesta muchísimo no decir que este libro es uno de los libros de mi vida. ¿Sabes? Uy, pues esto debe ser un programa interesante. Interesante. Ahora que han pasado ya muchos años, que han pasado casi 15 años desde que salió el libro por primera vez en 2003, y que yo estoy un poco más metido en el rey de la literatura, que he escrito cuatro novelas, por no decir cinco, sí que piloto un poquito más del tema como para ver cositas que me llaman la atención y que... Pero me cuesta muchísimo decir que no me gusta, ¿sabes? De hecho, bueno, me cuesta muchísimo decir incluso que no es una obra maestra, porque la verdad es que me golpeó en su día y no consigo separarme de lo que supone este libro para mí a nivel personal. Eso suele pasar, sí. Sí, ¿no? Que el hecho de ser capaz de ver cosas que a lo mejor consideras que pueden ser desiertos de una obra no tiene por qué ir en detrimento de lo que lo disfrutes o de la valoración global. Exacto. Exacto. ¿Y a ti, Miquel, qué te ha parecido? A mí me ha gustado mucho. A mí yo sí que iba con muchas expectativas y de hecho creo que puede haberle perjudicado un poco a mi lectura, porque es un libro que sistemáticamente me recomendaban como... De hecho, como una de las cosas que pone en la contraportada, ¿no? En uno de los blogs, como una de las mejores novelas de fantasía urbana, sino la mejor que se habían escrito en español. Y a mí, Cotrina, aunque posiblemente sus obras más importantes o las que más me recomiendan, como en La canción secreta del mundo, no las he leído. Sí que he leído unas cuantas de las que escriben colaboraciones y siempre me ha gustado mucho. Entonces, esta, que es la primera que escribió, la novela original, ¿de qué año es? 2003. 2003. ¿2003? ¿Es la primera de Cotrina? Que ya ha llovido. Yo diría que... Es la primera novela. Él ya había ganado... Me había arriesgado de decir el UPC, probablemente no sea el UPC, pero que había ganado algún premio con novelas cortas buenísimas. Por ejemplo, Lilith. Lilith... Sí, también está... El de Salgar y que está muy, muy bien. Y si no me equivoco, la tenéis en Lectu, así como reeditada en Palabaristas. Pues la buscaré. Y también la de Gorgona, ¿no? ¿O es la misma? La estoy confundiendo. ¿Hay algo? Es la misma. Es la misma. Vale, vale. Es la misma, de acuerdo. Es la misma. Pues... Pero creo que esta es la primera novela, novela. Sí, luego tiene por ahí, que creo, de hecho, lo tengo por aquí, el relato de Entre Líneas o la novela corta que se llama Entre Líneas. Bueno, está en el libro. Es la que está en este libro al final. Está en el propio libro al final, que está añadida. Y que es uno de los personajes. Sí. Y luego está el que siempre recomienda Elías con Barro, que es Salir de Farsa. Que creo que es un relato. O también una novelita corta que está... También se puede entrar en el libro. Sí, y también se puede conseguir en Lectu, sí. Yo lo tengo en una lección súper antigua, pequeña, así. Pues lo que decía, que sí, que me ha gustado mucho, pero a lo mejor comparado con otras obras que he leído suyas, pues me ha parecido menos elaborada a nivel de prosa, a nivel de planteamiento, a nivel de imaginación. Me parece una novela muy ambiciosa y muy interesante. Sí, hay que olvidar que es una primera novela. Correcto, correcto. Sí, sí, claro. Por supuesto. Quiero decir que la recomiendo mucho y creo que es... O sea, si te gusta el rollo de la fantasía, pues me va a decir que es imprescindible que hay que leerla. Sí que me parece un poco demasiado lineal a veces. Bueno, ya hablaremos en detalle. Oye, vamos, que sí, que me ha gustado mucho, pero no es una cosa incondicional que diga obra maestra. Para mí no llega obra maestra, pero sí muy interesante, muy recomendable. Yo voy a citar, para mi opinión, a Pilar Pedraza, que lo dijo el otro día en Facebook, que dijo algo así como, una de mis primeras novelas, cuando era joven y creía que había que meterlo todo en el primer libro, ¿no? Y este libro me da la sensación de eso, de que lo intenta meter todo, ¿no? Todas sus ideas y todo. Y a veces hay como demasiado. Luego, cuando yo he leído muchísimo de Cotrina, menos la trilogía esta de la luna oscura, creo que se llama. El resto, creo que me lo he leído todo, si no, o casi todo. Incluso el librito infantil de la colina negra. Y luego recurren muchísimo a las ideas. El rollo ha vuelto mucho, pero sí es verdad que lo dosifica, ¿no? Yo me la he releído, me la leí hace un montón. Tengo con la edición esta antigua de la fechoría también. Tengo la sensación esa, ¿no? Lo tengo que meter todo porque tengo todas las ideas en la cabeza. Es mi primer libro y tiene que ser bueno y tiene que ser ambicioso. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que cuando escribes un primer libro, uno nunca sabe si va a ser el último. ¿Sabes? Yo lo entiendo, ¿eh? No lo estoy criticando, pero me da esa sensación de too much, de demasiado, de abrumador a veces, incluso de... Le pasa a muchos autores, le pasa a Mieville con La Estación de la Calle Perdido, o incluso a Guillén López con La Guerra por el Norte, ¿sabes? Que al final tú vienes con años y años de cargar la barra arriba, ¿sabes? Y vienes con tu primera novela, da un zapatazo en la mesa porque es lo que hacemos todos los autores primerizos, ¿sabes? Tú simplemente quieres demostrar todo lo que tienes dentro y no sabes todavía moverte en el mundo editorial, no sabes si van a volver a aportar por ti y lo que quieres es deslumbrar. A veces eso, pues, causa que se te vaya un poco de las manos o bien la estructura, o bien la trama, o bien, pues, el imaginario. Aún así, hay primeras novelas y primeras novelas y aquí voy a repacarse y voy a decir que... Sí, sí, sí. Yo creo que fue mi primera. Es una porquería comparada con la primera novela de... De... De Cotrina, sí. La verdad. Pero a mí no me pareció tan abrumador. Sí que es verdad que hay momentos que dices, vale, esto está metiendo porque le volaba mucho la idea y quería meter esta idea. Pero aunque si quitas la idea, la trama sigue igual y el libro podría ser exactamente lo mismo, las ideas tampoco me abruman porque me gustan un montón, ¿no? Y es como, vale, molaría un cuento o otra novela desarrollando esta idea más, pero... Pero va haciendo eso, según cómo eso a veces, por lo que sé, al menos entre líneas, no deja de ser eso una... Sí, exacto. Yo en esta lectura última lo he visto eso en la parte de Cicero, en la parte de los esclavistas, de los ganaderos, donde la trama se detiene un poco simplemente para poder hablar de... para poder hablar de Cicero, que es una cosa que a mí me gusta mucho porque me pilla el rollo terror y ese rollo terror físico tan emparentado con Clyde Barker, que al fin y al cabo es de quién el bebé más. La trama se para. La verdad que la trama se para para poder decirse eso. De hecho, para cerrar la opinión básica, iba a comentar dos referencias que he visto. A mí, personalmente, me ha recordado mucho a American Gods de Gaiman. Más que a Barker... A Gaiman lo veo mucho. Sí, tiene un rollo Gaiman. Más que a Barker. Yo a Barker no lo he leído mucho y lo poco que he leído no me ha... Es que tiene un rollo Gaiman, pero... Y luego he visto... No, ya lo sé. Y luego yo te diría otro autor que publicó en Fantasy también, además, y que tiene dos novelas también muy... con muchas similitudes que también bebe muchísimo de Barker, que es Juan Cuadra con el libro de Evo. Tiene un montón de similitudes a esta novela. Un mogollón. El personaje... Es como el inverso. La novela de... La novela de Juan Cuadra es el inverso. Aquí se van a un mundo que está detrás y allí... El mundo que irrumpe. Sí. Muy complementario. Y ya está. Esa era mi referencia. Estoy un poco con lo que dice Isa, que aunque sí que creo que en cierta medida pone muchas cosas que no están realmente aportando a la trama, sí que están aportando al trasfondo. Y más que abrumador, a mí es que me parece rebosante. O sea, que te da la idea de un mundo súper rico. Y como sabes que más o menos lo va... ¿Cómo se dice? Lo va aprovechando en otras obras y lo va conectando seguramente eso pues funcione. A medida que vas acumulando lecturas del autor pues se deben retroalimentar el uno al otro, me imagino. A mí eso no me molestó especialmente. Por ejemplo, lo de Cicero, de hecho, me pareció súper... Bueno, es mi parte preferida del libro, casi casi. Porque aparte, yo creo que es muy interesante porque construye muy bien el personaje. O sea, es un personaje que te lo ha presentado como un cliché, como un Han Solo, un Indiana Jones, ¿sabes? Y de repente... ¿De la no querés decir? ¿De la no gris? Sí. A mí me lo pareció bastante. Más Han Solo que Indiana Jones, pero el rollo de... de... bueno, malcarado, pero en verdad bueno por detrás, ¿no? Bueno, Indy es una referencia directa, directa, tanto porque se mencionan varias veces este lema de Indy de Fortuna y Gloria como porque las fuentes perdidas tienen... o sea, el lugar físico de las fuentes perdidas tiene muchísimo que ver con el almacén del final de la... de la primera peli. Cuando lo describe y tal... Es un sitio donde se almacenan cosas. Sí. Y la novela se cierra con Fortuna y Gloria y se repite varias veces. Yo de todas maneras le veo mucho más a Hellblazer, a John Constantine que a Indy. Sí, yo lo veo más a John Constantine. Hombre, es un personaje quizá más apático, ¿no? A mí me gusta Delano Gris, pero creo que es un personaje que tiende a lo anticlimático todo él. Así que tiene un trasfondo, pero en el fondo hace pocas cosas. Básicamente mira, habla con la gente... Le salvan mucho. Sí, sí, es un personaje... Más que un personaje con agencia, más un personaje que hace cosas, es un personaje al que le pasan cosas y va tirándolo. Sí, pero me está diciendo que me parece que creo, para mí, aunque Cicero lo puedas quitar y para la trama en sí no pasaría nada, el personaje se construye un montón en esa parte y tú ves que lo vas tanciendo antes con los flashbacks y tal y con todo el rollo del estadismo, pero ahí lo ves un montón, el personaje tiene un montón de capas y estás habiendo ahí una capa súper chunga y súper interna de él, ¿no? Y claro, a mí que el personaje me moló bastante, para mí de los mejores aparte de Alexander, creo que justamente esa parte lo construye muy bien. No te flipes. A mí también me recordaba un poco, también porque es un poco un cliché el referente que digo, aunque creo que es ¿cómo se dice? Convergencia o imaginación convergente o divergente como sea. Convergencia, ¿no? Dice tú, con convergencia. A Harry Dresden en cuanto al planteamiento de, aparte que tienen algún rasgo de similitud en cuanto a carácter, al planteamiento de la novela que te va creando una historia pasada y en el caso de Harry Dresden claramente está planteado como una serie larga, como una, casi como temporada tras temporada y aquí no sé si en el que. No, no es el cliché. A mí de la novela me parece el personaje cliché protagonista de una novela de fantasía urbana. Claro, lo es, sí. Sí, sí, lo es. Pues de ser tío, tía, de hecho, los personajes chicas suelen ser bastante... lo es, totalmente de acuerdo. Y en ese sentido, pues si Dresden o... Pero es un cliché o es un tropo. O sea, yo creo que es un tropo. Sí, es un tropo, sí, es verdad. Quiero decir, Cotrina no lo usa mal, ¿sabes? Y es verdad que en este tipo de fantasía... Pero Bacher tampoco. En este tipo de fantasía hay pilares, hay pilares con los que uno juega, ¿sabes? Un pilar es el investigador de lo oculto, ¿sabes? El John Constantine o Harry Dresden o... John Silence, ¿sabes? Que él pasa por su filtro y le pone el trasfondo desde que de pequeño atrapado por el negromante, torturado, bla, 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 Otro cliché es el viaje, ¿sabes? Otro cliché es la peregrinación que es lo que están haciendo ellos. Es una peregrinación como podría ser la de... la de Hiperión. Lo que pasa es que he pasado una vez más por su... por su... por su tamiz, ¿sabes? Sí, pero yo... cliché no lo he hecho en sentido peyorativo, ¿eh? Digo simplemente que es un tropo que... de muchísimas si no casi todas las novelas de fantasía urbana. Sí, pero yo creo que lo utiliza muy bien, Cotrina. O sea, utiliza el tropo para llevárselo un poco a su terreno, creo yo, ¿eh? A mí me dio esa sensación. También es verdad que tampoco he leído tantísima fantasía... Perdón. Tantísimas fantasía urbana como para decir ¡Uy, Dios mío, qué pesado! Siempre lo mismo. Pero sí que me dio esa sensación de, vale, es el típico personaje cliché, bueno, otro tropo como quieras llamarle, pero que lo lleva a su terreno. Le dice, vale, pues yo he creado este personaje que es similar a otros, pero yo lo estoy creando a mi ambientación, a mi novela y... Pero yo no lo decía. Tanto por el personaje sino por la estructura de su pasado. O sea, que es un personaje con un pasado que se nos hacen alusiones pero en las cuales en la novela no se profundiza. O sea, te dan algunos detalles pero lo deja como abierto rollo va a pasar más, ¿no? La relación del... Delano con el nigromante que detuvo prisionero apunta a que vayan a pasar más cosas y aparentemente no han pasado, ¿no? No ha habido más novelas y eso es lo mismo que hace Batcher con Dresden en esencia y tiene una historia que más o menos se parece el pasado del personaje con sus diferencias, ¿eh? Pero el recurso lo usa de la película. Después le pasa Charlie Parker de John Connelly, ¿sabes? Que al fin y al cabo es un tropo, sí, 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 sí. Figura eso. Pero me refería más a eso que es una cosa que a mi padre le di a leer el libro y le puso los nervios. Joder, yo pensaba que me iban a explicar el pasado de este tío y no me lo explican y le cogió manía, ¿eh? No me ha explicado lo que yo quisiera que quería que me explicase que pensaba, bueno, pero a lo mejor el problema es tuyo, no del libro, ¿sabes? No, no. ¿Sabéis una cosa que me gusta mucho, mucho, mucho del libro? ¿Qué es el jamón york? ¿El jamón york? Están todo el tiempo comiendo, me gusta muchísimo la cotidianeidad de, nos estábamos tomando un croissant, un café, este se ha hecho una infusión, tengo un sándwich de jamón yo metido en papel al bar, me encanta, me encanta porque... Bueno, que tienen un gym, ¿no? Uno de los seres más poderosos del universo que básicamente lo tiene de cocinero. Sí. Me gusta muchísimo ese traer la cotidianeidad a esta cosa y de hecho tampoco estoy de acuerdo con que sea fantasía urbana porque en realidad de urbano tiene poco, ¿sabes? No hay una ciudad protagonista, simplemente partimos de un sitio pero es un viaje, es el road trip que vosotros decíais y no le veo tanto la fantasía urbana como una novela de... Escosistro. Sí, sí, de encuentro, de encuentro a lo largo de un viaje. En el libro aquel de Farah Mendelssohn de, ¿cómo era la retórica de la fantasía o algo así que básicamente va pasando revista a los diferentes recursos que se usan en la fantasía uno de los importantes que ya mencionas es el portal y es lo que hacen aquí. Tú empiezas en tu mundo, atraviesas un portal y estás en otro sitio y es lo que hace aquí. Con lo cual, sí, yo también cuestiono que sea fantasía urbana. Pero entonces, pero entonces comienza como fantasía urbana y pasa a ser fantasía. Sí, básicamente es indiferente si es fantasía urbana o no. Sí, da igual lo que sea. Para ser fantasía urbana, para ser fantasía urbana tiene que estar ambientado en un entorno urbano, en una ciudad y la ciudad tiene que tener un protagonismo más allá del background, más allá de calles y avenidas. La ciudad tiene que estar intrínsecamente urbana en la trama. Claro, pero las escenas más importantes excepto, bueno, el rollo del final y tal y un poco la del negromante, las escenas más importantes son en la, no me acuerdo cómo se llama, la ciudad esa que está en medio de los corrobios, ¿sabes? Planíncia Monteraz. Sí. Pero eso está en una realidad alternativa, eso está entre líneas, vamos, ¿no? Pero es una ciudad, entre comillas. Pero ya, claro, también es una ciudad, la de Mieville que decía antes, joder, la de la... La de la estación de la calle perdida. La de la que estación de la calle perdida. O también, es una ciudad, pero en ese sentido también es fantasía urbana. Terry Pratchett, se me apura. No me vas a cargar un buzón. Todas las de Amorport, ¿no? Que no... Ha de ser una ciudad que conoces. Tampoco hace falta cogerse la picha con papel de fumar. No, no, ya digo que en realidad no tiene la más mínima importancia. Para definir si es urbano, si no es urbano, bueno, para mí es una que es fantasía. Tiene, tiene lo... Últimamente he estado hablando mucho de esto con otra gente con la que hablo mucho de fantasía, que... ¿Pero es gente guay o no guay? Gente que no es como vosotros, gente que no es como vosotros, gente que pilote, que es guay. Vale, vale, vale. Ya decía yo. Ya me he hecho perder el hilo, eh, ya me he hecho perder el hilo. Ahora voy a hablar de ustedes. Sí, no debía ser tan importante lo que iba a decir. No sé qué iba a decir. Los antihistamínicos me están acabando... Que hablabas de cosas de la fantasía, ¿no? Esto venía al hilo de... Sí, eso no es fantasía urbana. Tú te acercas a la fantasía, tú te acercas a la fantasía, no por lo que dedica Todorov de hay un elemento extra extraño que si pertenece al mundo, no pertenece... No, no. Tú te acercas por el sentido de la maravilla. Y el sentido de la maravilla... A eso te acercas a la fantasía. Siniestro. A la fantasía, a la fantasía, amigo. Y el sentido de la maravilla que consigue Cotrina en este libro te deja con las patas colgando. Totalmente de acuerdo. ¿Sabes? Es un... Quizás... Quizás sea su primera novela. Todavía no domine el matiz y no la domine... O sea, bueno, no domeñe la trama al 100%, pero se le nota el talento, se le nota el talento grandísimo que tiene, la imaginación de Fordante a la hora de sugerirte un mundo que con pinceladas, con pinceladas muy sangrientas, por eso digo lo de Clive Barker y muy físicas, te sugiere un universo detrás entero. ¿Sabes? Y eso no lo consigue todo el mundo. ¿Ves? Pero eso, que no te lo estoy discutiendo hoy, lo comparto, mi referente para eso en el que yo pensaba más no era ninguno, ni Neil Gaiman, ni... Era el Doctor Extraño. Pero el Doctor Extraño guay, el del cómic, no el Doctor Extraño de mierda de la peli, el de verdad. Pero Doctor Extraño del cómic tampoco hay tantas vísceras ni tanta sangre, ¿no? Bueno, sí. Bueno, es que... El tema de los mundos y de la riqueza, la exuberancia y todo eso, sí. Pero es que aquí está hablando todo el tiempo de... Pero es que aquí está hablando todo el tiempo de tentáculos que terminan en cuchilla, que destripan a gente, que descabezan, es que... Es muy oscura. Yo creo que es que alguien vio una vez una foto de Cotrina vestido de negro y con ese pelazo que tiene que parece que se ha peinado con una toalla y dijo... Y dijo Neil Gaiman. Y ya se le quedó el San Benito, se le quedó el San Benito de Neil Gaiman. Pero es Barker, es Clyde Barker, de verdad, ¿eh? Bueno, es muchas cosas. ¿A poco a poco crees un poquito? Es muchas cosas. Y sobre todo es Cotrina. Sobre todo es José Antonio Cotrina y eso se puede decir de muy poca gente. Sí. De hecho... Un poco... Perdona, esa dice. No, tranquilo. Y digo que en las puertas del infinito totalmente aparte, no tiene nada que ver, pero también tiene ese rollo. De hecho, se nota muy bien qué parte escribe Víctor y qué parte escribe Cotrina. Y las partes de Cotrina... No lo diga cosa mala. No lo diga cosa mala. No te rías, cabrón. Y digo que las partes de Cotrina tienen también... Claro, yo la he identificado sobre todo ahora que me he leído otra cosa de Cotrina, ¿no? Que es como... Que se ve muy bien esa imaginación que tiene y eso es como... Mira, yo soy así... No creo que se quiera identificar con ningún autor. No es un Neil Gaiman español ni nada así. Es una mezcla de mil cosas. Sí, sí, sí. Creo yo. Es una mezcla de mil cosas. Yo creo que sí. A mí lo que más me gusta de Cotrina es su capacidad para generar figuras retóricas y metáforas y retorzar el lenguaje, pero siempre con un tono oscuro, una atmósfera oscura, siempre... Y no se repite y a mí eso siempre me ha gustado muchísimo de Cotrina. Y en esta novela quizá lo he echado un pelín en falta. Eso iba a decir. Se repite un poco. Sí. En esta novela lo he echado un pelín en falta. Sobre todo releyéndolo ahora, después, porque creo que es lo primero que me leí de... Y en la canción secreta del mundo y en... Ah, en este que salió en Verbum, creo que en Verbum, ¿no? Salió un relato que se llama Sombras o algo así. Sí, oscuros. Sí, sí, que era muy chulo. Claro, lees ahí y dices madre mía, que tío va a ser exuberal. Es que es brutal, te deja loco. Claro, vuelves a la novela y ya notas que es verdad que es un Cotrina primerizo y aún así supera a muchísimos autores veteranos, ¿no? Pero sí que he echado un poquito en falta el Cotrina más en forma, ¿no? Vamos, con tantas figuras retóricas y tanta metáfora guapa y todo el rollo. No sé qué... Hombre, para un escritor y aquí Jesús, que a veces lo es, a veces tú también lo eres, ¿no, Miquel? Aquí aún no te han dicho escritor y bloggeros. Escritor y bloggeros. Yo no lo soy nunca. Escritor y bloggeros. Yo no he escrito nunca nada que se pueda leer. Nada que se pueda leer, ojalá que también. No, pero me refiero a que te digan, te redito tu primera novela, claro, debe ser mucha ilu, pero también debe dar un componente de miedo, ¿no? Lo que decía Jesús. Yo no he conocido a nadie, yo no he conocido a... Tampoco voy a generalizar. He conocido a pocos escritores que estén contentos con su primera obra. Porque es verdad que llegas con muchas ganas y que llegas con muchas ganas pero con muy pocas tablas, ¿sabes? Y eso se nota y de pronto te das cuenta de cuando han pasado 15 años o 10, te das cuenta de que tú has mejorado, de que le tienes mucho más respeto a la literatura de la que la tenía antes, de que probablemente hiciste esa primera novela porque no sabías que no se podía hacer y que no se hacían así las cosas y que ese fue el paso para seguir escribiendo, ¿sabes? Para convencerte de que eras capaz de hacerlo y que ahora tenías que hacerlo bien. Eso es lo que dice a veces Smart Pasto de tu primera novela. Dice, yo escribí una novela, me costó mucho, escribí la primera novela, dije, muy bien, ahora ya sé que puedo escribir una novela, la metí en un cajón y no la he vuelto a mirar nunca más. Entonces escribí una novela pensando, ahora voy a escribir una novela para publicar. Es que es así, es así, es así. Voy a leer. Algunos tenemos mala suerte un par de comentarios de Twitter, aquí tenemos cositas. Venga, va. No es Isa, ya adelanto que no es Isa quien está escribiendo. Estoy en Twitter y aquí a la vez. A ver, dice, coincido con Alex, obviamente, su uso del lenguaje es sublime, el de Cotrina no es mío. Las comparaciones y metáforas son de lo mejor, es el primero de Cotrina, por lo que veo que tendré que ponerme con los siguientes. ¿Cuáles recomendáis? Yo creo... Siempre hablando del de la canción, ¿no? Yo creo que la canción Chequeta del Mundo está muy bien. Es brutal. Te gustan los monstruos, te gusta esto de los portales y el mundo entre líneas. Bueno, y las novelas que tiene con Gabriela, ¿no? No las he leído, pero dicen que son súper guayas. Yo he leído la de, ¿cómo se llama? El fin de los sueños y a mí me gusta mucho esa novela. Es muy juvenil, pero ya... Yo no sé lo que recomendaría para iniciarte en Cotrina, ¿eh? Están guays, a mí me han gustado mucho, la reseña infantífica y me gustó mucho, pero si tengo que decirte, empieza con Cotrina, yo te diría la canción Chequeta del Mundo. Lo vas a flipar. Yo siempre he querido dedicarle un programa a la Después del Club, lo que pasa es que ahora ya hemos hecho esta, pero... La cosecha de Samhain y la trilogía entera de... No me voy a acordar del nombre de la trilogía. Están muy bien también. El ciclo de la luna roja y el segundo... El ciclo de la luna roja, gracias. Los hijos de las tinieblas y la sombra de la luna. Están muy bien también. pasate. Letelo todo, coño. Letelo todo. Letelo todo. No te apetece, chao. A la vez. Si no, no da igual por cuándo empiezo. A la vez con todos. Es verdad, sí que es muy bueno. Que vaya a Lectu y pille relatos, que hay un montón de relatos en Lectu de Cotrina reeditados en Palabaristas, muy baráticos, y son brutales. ¿Tienes relatos como para... Perdón, como para publicar una antología ya? ¿Qué? ¿Tienes relatos como para publicar una antología? Hombre, lo que pasa es que Lilith y este tipo y salir de fase son más novela corta. No, ¿sabes? No sé yo... Bueno, pues, no sé. No sé, no sé. No sé. Y luego dice Pablo, al otro lado de la página, un podcast también bastante chulo, dice, a mí una de las cosas que más me flipan de Cotrina es la capacidad de crear monstruos y seres sobrenaturales completamente alejados de los clichés típicos del género. Sí, señor. Sí, señor. Es que son muy guays. ¿Cómo se llaman la especie de eternos estos que vigilan todo y que si usas mucho la magia vienen y... Hostia, es muy claro un montón, son como dioses. Es buenísimo, es buenísimo y cada vez que caracteriza a uno dices, pero qué bueno que es, o sea, es totalmente surrealista y... Sí, es casi rozándolo los castianos, ¿verdad? con esos tentáculos que acaban en cuchillas que terminan en no sé qué, están muy, muy bien. Y el rollo de The House también mola un montón, ese rollo de... de que tienes que tomar de una pastilla y desde allí y todo lo que... el recorrido hasta allí, no sé, a mí me gustó mucho eso también. A mí más que eso, mucho más allá de eso, me gustan las historias de los personajes, el concepto de los personajes. Voy a tener a dos tíos, voy a tener a dos tíos, pero que uno en realidad es un... es un Bessel, como se dice, es un... Bessel. Es un doble, ¿no? Uno que está duplicado. Sí, exactamente. Es una copia suya, pero que va envejeciendo para que él no tenga que envejecer y así tenga juventud alargada. Voy a tener a otro que mataron a su mujer y tiene un fetiche que le va clavando y en realidad le está clavando al otro. Todo ese tipo de cosas, ¿sabes? O sea, esos conceptos para mí es donde alcanzo la excelencia en este libro. Sí. Entonces, más que el monstruo. El monstruo muy bien, el monstruo muy bien. Pero sobre todo me gusta eso. Voy a hacer un personaje que sea esto, ¿sabes? Todo lo que me da a esforza al necromante me gusta muchísimo también. Más que los personajes, yo creo que es muy interesante las dinámicas entre los personajes. Sí. O sea, por ejemplo, la dinámica entre Heredia y el otro, no sé cómo se llama. El subclón, ¿no? Bueno, no. En verdad, Heredia es el clon. Rigoy y Heredia, ¿no? Sí. Eso. O la dinámica entre el necromante y Gemma, la dinámica entre Alex y el osito. Todas esas dinámicas, la dinámica también del ano con Gemma y el necromante. Todas son muy interesantes y le aportan muchísima riqueza a los personajes. Y si no hubieran esas dinámicas, quizás los personajes quedarían más vacíos. Pero al haberlas... Es que los necromantes moran mucho, además. Sí. Es que los tipos de magia son muy pocos sistemáticos, ¿no? Hay uno que es especialista en leer entre líneas, el otro que es un necromante, la chica que hacía la... Gemma Arida. Es la Gemma Arida. ¿Puedo hablar con fantasmas? ¿Puede ser? ¿O ve fantasmas? Hablaba así, era como un medium, ¿no? No es... Que de nuevo, una vez más, es otro de los tropos de la fantasía, este grupo multidisciplinar de gente con diferentes habilidades que tendrán que ponerlas en práctica a lo largo de la aventura, a lo largo de la trama o del viaje. ¿Sabes? Lo que pasa es que están muy bien hechos. Que no son el mago típico de que tú eres un mago porque has hecho magia y hay una serie de disciplinas que puedes ir aprendiendo. Es eso, son casi como mutantes en el sentido de que cada uno tiene afinidades muy claras por cosas muy distintas. Ya esto es personal, pero a mí ese es el tipo de magia que me gusta, mucho más allá de la magia... De la magia esta... Vi esta palabra, usa este componente y entonces... De la magia de receta. La magia de receta es que es tecnología, ¿sabes? Es que simplemente, pues... Sí, es verdad. Agita la varita, di a los homores y se abre la puerta, ¿sabes? Y eso lo puede hacer cualquiera. En cambio, si no me lo explicas, si no me explicas cómo funciona la magia, me gusta muchísimo. La magia sin reglas, la magia que deja, que sugiere y que deja tu imaginación cómo funciona, es la que me gusta porque si no, al fin y al cabo... Sí, pero al mismo tiempo, yo creo que lo hace bien porque lo hace así, sin reglas, pero hay un precio que pagar y hay alguien que vigila, ¿no? Si te pasas usando la magia, te llega el Eternoeste y... Es parte de la riqueza del sistema de magia y es parte de la riqueza del mundo, claro. Sí, pero a veces me parecía un poco overpower, la magia que tenían los nigromantes. Sí, sí. Era como... Vale, sí, también puede convertirse en mosca e ir hasta allí y hacer no sé qué. Es como... Joder, tío, puede hacerlo todo este hombre, ¿sabes? El nigromante. Esforza. Sí, esforza. Y era como... Ay, no sé, limítalo un poco, aunque no ponga reglas, pero limítalo un poco, que no sea un personaje súper bueno y de la no lo único que puedo hacer... O sea, lo único no, muere un montón, pero es lo de leer entre líneas. Y bueno, aparte de lo de guiarse y tal, pero de guiarse lo hace con los sueños que le envían. O sea, tampoco es que... Y Alexander también tiene ese poder, ¿no? Entonces, creo que... es como muy... un desnivel brutal entre los dos nigromantes y el resto, que están... con sus habilidades, que a mí me da mola un poco que se sepan defender y que se le día mola un montón. A mí me encanta el personaje porque está súper loco y se pone ahí a disparar y se pierde la chaveta. Pero claro, a veces casi, casi roza el dedo se imagina con el rollo de que el nigromante puede hacer, bueno, que si lo de la mosca, que si no sé qué... Lo que pasa es que... Lo que pasa es que al mismo tiempo el nigromante todos están acojonados con los nigromantes, es decir, que no son lo habitual de alguna manera son los que dominan, ¿no? Si hay un malo es un nigromante. Tiene que ser malo y son... Es el lado oscuro, el lado oscuro... Sí, pero con ocho personajes tienes dos nigromantes, casi, casi. O sea que sí que es verdad que te dicen que hay pocos, pero tú estás viendo que no hay pocos, que estás viendo dos. A la hora de meter magia en tu libro siempre es difícil, siempre estás recorriendo la línea entre el... Bueno, pues lo que tú dices, la magia coherente y la magia con debilidades o él lo hizo un mago, ¿sabes? El Deus Ex Machina. Y esa es una línea muy difícil que probablemente se cruza un poco en este libro, probablemente por lo que decíamos antes, porque es una primera novela y... Sí, sí, no molesta, tampoco, pero a veces pensaba en plan, bueno, aquí me sobra un poco esto. Pero tampoco lo más. Sí. Oye, dejadme ahora un paréntesis para que no le tome mirar la pregunta de Sergi de la Cruz sobre los libros de Cotrina y tal. Electo, he visto que está la canción secreta del mundo por cuatro euros en digital. No te lo pienses. También está salir de fase que es brutal por un euro y los cuentos de Reco Barancolia los tres por un euro cada uno. Yo, cualquiera de estos es de cabeza. Y también tienes la entrevista que le hicimos en Neonostromo a él y a Gabriela Campbell que tiene muchísitas... Hombre, por favor. ...muchas cosas juntos que están bastante chulas. Y, bueno, esa entrevista de ese podcast Neonostromo que está por ahí también está. Es un momento de spam. Bastante fresco, sí, sí. Vale, ya está. Paréntesis fuera. A mí, otra cosa que me gusta mucho. ¿Cómo las llamas? Las casas estas que son iguales en todo el mundo. Las casas del principio de Estado. Sí, y la historia de la creación, que son como absurdas, que las cosas tienen que ser de determinada manera y que no sabes si hay más gente o no. Que hay una habitación que nunca la ha abierto nadie. Pero eso, claro, pero ahí es el genio de Cotrina. Es que el genio de Cotrina está no en decirte hay una casa que es igual en diferentes sitios y un puente, no. El genio de Cotrina está en decirte hay una figurita con un cisne con la cabeza rota. Porque ahí ha pasado algo. Claro, ahí se ha roto la cabeza de la figurita. ¿Quién? ¿Cómo? No se sabe, pero está en todas. Algo ha pasado ahí y esa es la del genio de Cotrina. No solo decirte que hay un puente porque eso simplemente... Y que cada vez que aparece la casa te dice algo más. Cada vez que aparece la casa te dice algo más. Exactamente. Exactamente. Y encima usar el rollo... Perdón, Didi. No, Didi, Didi. Que no te explican cómo usarlo, sino, o sea, es como cuando coges una cámara y te dice vale, apriete aquí y te hace la foto. Pero entonces dicen lo que está haciendo dentro de la cámara para que haga la foto. ¿Sabes? Pues es un poco lo mismo. En plan, si haces esto y tal, pasarás a otro sitio de otra ciudad. Pero ya está, no tienes ni idea de cómo está funcionando. Y eso... Y de hecho... Es muy guay. Y el poder de Delano es ese precisamente, Ser hábil con los cambios de... con los cambios de fase de alguna manera, ¿no? Con los cambios de la casa y el poder que tiene es ese. Es un guía por naturaleza, ya está. Es que tú fíjate en las cosas que te dicen de las casas. Es... Aquí han pasado cosas, ¿vale? Las figuritas rotas. Aquí hay cosas que todavía no sabemos. La habitación cerrada. Y aquí no nos gusta estar. ¿Vale? Pasan todos rápido porque aquí puede pasar cualquier cosa chunga. Con solo esos tres detallitos ya te está abriendo un mundo de posibilidades dentro de esas casas. Ese es el talento grandísimo que tiene el hijo de puta este. De hecho, la canción secreta del mundo comienza parecido. Pasa algo, ¿no? Delante de una puerta justo enfrente de una puerta y luego hay otros personajes que ven que ha pasado algo y hacen lo mismo. Pasan rápido por el portal, ¿no? Y justo lo estabas comentando esto y me he acordado en este instante. Y es eso. ¿qué habrá pasado? En la canción secreta lo sabes, ¿no? Pero en esta novela no. Y está muy guay. Está muy guay imaginarte las miles de posibilidades y todavía está más guay. Has leído más Cotrina y sabes qué posibilidades podrían ser. Un escritor Ramplón te habría dicho hay un montón de casas iguales y se entran por una y se sale por otra. Entras en Delhi y sales en Copenhague. Se acabó. En cambio, un escritor con talento pues te da todos esos detalles para que pienses, bueno, para que le tengas respeto. ¿Sabes? Y lo consigue, lo consigue. Lo consigue. Sí, señor. Qué cabrón. Dicen en Twitter Cotrina no es Lorcan von Schuiman Arroba señora saqueadora. Dice Cotrina no es magia ni fantasía. Cotrina son vísceras de oscuridad y sufrimiento. Estoy de acuerdo. Me gusta esta frase. También es magia. Déjenme acabar, por favor, que no he acabado. Ahí va. No me interrumpas que yo te he interrumpido. Exacto. Con vestigios de hechicería. Muy guay esto. Cuando me firmó su primer libro le dije que era macabro y fue mi mejor cumplido. Estoy haciendo un comentario ahora que me peto. Alberto. Lo de vestigios de hechicería es guay. Y es un poco lo que estabas comentando en la hora de Jesús. Lo de ha pasado algo, ha habido algo con la magia y creo que la palabra es vestigios. Sí, porque eso es la ley que compre de la magia. Pequeños frases o pequeños rescoldos de lo que puede ser la magia pero sin decirte mueve la mano así y di estas palabras y pasará algo. ¿Sabes? Esa es el... Claro, pero para eso y esa es la putada. Para eso hay que hacerlo bien. Va, Miquel. Eso es lo que dice. Bueno, Miquel, di lo que te has reído, hijo. Se va. Saludarme, por favor. Soy alumno de Miquel. Hola, Hugo. Eso lo quiero. Eso lo quiero. A ese ponle un 10, ¿no? Qué fuerte, qué fuerte, Miquel. Bueno, sí, se hace un examen de 10, sí. Frase de profe. Hugo, esto es frase de profe. Oye, ¿tú mañana no tienes un examen? Sí que es frase de profe. Hostia, esto es muy... Es surrealista, mola, mola. Sí, bueno, hace para la novela. Bueno, una cosa que no me ha gustado o que me ha gustado menos. ¿Cómo se llama? Damián, el personaje de piedra este... Damián me olvidaba. No es de piedra, es de cartón piedra. Y toda la dinámica que justifica que de la no se meta en todo el rollo y le encomienden la misión y tú di que sí cuando te la encomienden pero luego les traicionas. En el fondo es una chorrada un poco forzada con todo lo que pasa ahí. Más que forzada es que después no se corresponde. Toda la importancia que le dan al principio del libro que es como joder lo que está pasando y después no se corresponde. No pasa en ningún momento nada que tenga que ver. A veces el drama lo va recordando en plan hostia, que está el tío ese que me encomendó esto pero ya está. O sea, en ningún otro momento la novela sale hasta el final que lo cierra en plan porque tengo que cerrarlo. Pero a mí me pareció que estaba creando un hype con esta historia que la dejaba totalmente colgada. Sí, yo creo que un intento de crear misterio un intento de otro tropo de esos te asignó la misión la misión fantástica un tipo misterioso un punto una secta mística pero está un poco ahí para que arranque la trama en verdad. Sí, sí. Claro, claro. Y luego el cuento de origen del personaje es chulo, ¿eh? El cuento de origen en sí que también tiene que ver con el origen del nigromante eso me gusta pero como motor de la trama me parecía un poco insuficiente. A mí todo lo que tiene que ver con Aaron se podría haber quitado. si solo hubiera sido esforza la amenaza final tampoco no habría no se habría alterado tantísimo la trama me parece o eso o al revés y sacarle más chicha a Demian o eso pues que tiene muy poca chicha le puedes sacar mucha chicha a ese personaje pues úsalo más básicamente desaparece durante el 99% de la novela y igual al final sí. Miquel dice el examen está muy controlado ¿eh? ¿Qué más os iba a decir? Ah, perfecto. ¿Qué más os iba a decir? Es que me da la sensación también hablando que estamos como como yendo muy hilando súper fino sobre la novela como si fuésemos aquí ultra expertos y me quería haceros una pregunta como muy opia ¿cuál es vuestro momento preferido de la novela? ¿Con qué habéis dicho ¡hostia! ¡Qué guapo! ¿Con qué parte habéis flipado? Más del libro Yo ya lo he dicho yo con Cicero flipé un montón todo el rollo relacionado con el pasado de Delano y todo lo de que lo capturan y lo de la opción esclavista me flipó un montón porque no me esperaba nada de eso y estaba enganchadísima siempre que pasaba algo relacionado con eso estaba muy enganchada Yo diría que sí también yo diría que yo diría que la parte de Delano niño siendo torturado por el necromante te golpea ¿sabes? te golpea sobre todo insisto es porque hasta entonces yo venía de hasta leer eso pues yo venía de Stephen King que es ¿vale? o de Tolkien Dragonlance and Company entonces que se pudiera escribir ese tipo de cosas y que encima fuese un un tío de aquí ¿sabes? un tío de Vitoria pues joder no sé para mí fue mind blowing ¿sabes? yo es que hay muchas cosas pequeñitas lo de las detalles como lo de las casas lo de Cicero me gusta mucho el final a mí me gusta el desenlace cuando encuentran las fuentes y que son las fuentes y cómo te las explica que tiene un punto anticlimático también hay que decirlo ahora que lo pienso cuando cuando entra ¿cómo se llama el doppelganger del Heredia Heredia sí lo resuelve un poco a toda pastilla pero la encarnación de las fuentes sin explicarte bien bien lo que son que es medio tecnológico medio mágico quién las ha creado quién no las ha creado a mí eso me gusta y y todo el sistema de de elementales no creo como los llamaba a los a los monstruos estos que controlan el sistema de magia todo lo que sugieren me gusta mucho pero es más eso detalles concretos que una escena concreta que digas Walda sí yo estoy con Miquel yo estoy con más has mencionado casi todas las mismas escenas que quiero comentar escenas pequeñas o momentos concretos del libro más que un un tramo en general sobre todo como usa el tema de los portales lo usa muy bien lo lleva es brutal es que y lo hace muchas en otras historias también y me parece que que lo que le ha sacado todo el jugo posible ya en esta novela solo en esta novela ya le da todo el juego posible al tema de los portales de las entre líneas también me gusta mucho exacto me gusta mucho eso como usa el tema de las entre líneas aunque pienso que abusa un poco de ello que es el el recurso básico del libro leer entre líneas lo que pasa lees entre líneas lo que pasa es que es muy sugerente pero es verdad que no siempre funciona no siempre funciona correcto aunque abusa de que lo haga siempre no siempre funciona por tanto al final no hombre que por otro lado es un superpoder equivalente a la adivinación si lo tuvieras tú también estarías todo el tiempo tirando de él sobre todo cuando te enfrentas a este tipo de criaturas en la novela lo explica no en la novela perdóname en el relato que hay al final lo explico bastante bien a mi el relato me gusta mucho que cuando aprendes a leer entre líneas de alguna manera difícilmente puedes evitarlo y hacen una cosa muy chula en el relato que es que aprendes a leer entre líneas leyendo entre líneas en el sentido de que coge un libro yo que sé el Quijote no me acuerdo que el libro cogía y entre las líneas del Quijote había otra novela claro una máquina de escribir un libro y empezaba a escribir lo que había entre líneas y luego cogía ese relato y entre las líneas de ese relato había otro ¿sabes? o sea siempre había un nivel más de lectura el principito y me parecía súper sí esa cosa con el principito y me parecía súper sugerente porque además cogiera la edición que cogiera del principito lo que había entre líneas siempre era lo mismo ¿sabes? o sea que era súper y cogieras el idioma que cogieras entre líneas había lo mismo hay que tener una cabeza hay que tener una cabeza privilegiada para que se ocurra esa puta idea ¿sabes? bueno y en realidad todas las putas ideas que hay en la novela sí que puede parecer un batiburrillo de ideas pero que son tan buenas todas ¿sabes? que siempre me imagino sentándome sentándome en dos mil y pico dos mil y poco en el metro al lado de cotrina ¿sabes? y oír el zumbido de la cabeza del tío de toda esa de toda esa puta fantasía oscura que tiene dentro pues que sí ya son los monstruos y alucinas es que el resto a mí me sobrepasa se me ha olvidado mencionar antes una cosa que comenta Sergi de la Cruz en Twitter que dice ¿quién quisiera tener un ave nago? el único pájaro que solo canta después de muerto es que son estas cosas que dices no las has leído antes es que mola un montón es que mola mucho exacto sí y dice Pablo al otro lado de la página en ese sentido también pasa un poco como pasa un poco con las propias fuentes desde el principio te cuenta que es dificilísimo llegar y al final los problemas que tienen no son tanto con ellas sino con otros obstáculos de ese mundo no sé exactamente a qué viene el comentario porque hemos dicho muchas cosas entre medio pero no sé pero hace cuatro minutos que lo ha dicho de hecho las fuentes tienen su miga porque claro las fuentes son la encarnación o sea hay una fuente por posible deseo todos los deseos posibles te los puede conceder la fuente pero yo pensaba ¿cómo te orientas con las fuentes? ¿no? porque resulta que hay una fuente pero al final las fuentes son como las bolas de dragón ¿no? es simplemente el Red Herring ¿sabes? el McCuffin que simplemente es el objetivo para conseguirlo ¿sabes? bueno pero las veces las fuentes es que tienes que adivinar qué fuente te va a dar cosas buenas y qué fuente te va a dar cosas malas ¿cuál te va a conceder tu deseo? claro o sea la gracia no es que te dices voy a beber de esta y este me va a dar mi deseo no es que tienes que decir cuál es tu fuente quizá esta te da el deseo de querer aniquilar a la humanidad ¿sabes? hay una fuente que te va a dar el deseo de encontrar la fuente que quieres encontrar bueno porque eso es muy borgiano ¿no? sí sí es que lo de entre líneas y lo de las fuentes lo es sí pero supongo que a lo que Pablo se refiere es que les representa que te dicen en plan wow las fuentes es súper complicado de ir es que nadie las ha encontrado y en verdad tampoco les cuesta tanto bueno no les cuesta tanto porque pero porque se van encontrando gente en el camino o sea vale pero porque si no hubieran llegado allí en ese momento no las hubieran encontrado o sea es un poco de los ex máquinas en ese sentido sí ¿no? pero no o sea los problemas que tienen son con otra gente no con el hecho de encontrar las fuentes pero claro el problema que tienen es que tienen que ser puntuales esto nos pasa a mi mujer y a mí no las encontramos jamás claro pero es exactamente lo mismo los tres mosqueteros viven aventuras en el camino para encontrar para devolver el collar de perla ¿sabes? es que siempre es lo mismo tú tienes el objetivo y recorres el camino y la aventura es todos los obstáculos que te encuentras en el camino sí, sí, no estoy diciendo eso a mí me gusta pero me refiero en el sentido de que te lo venden como algo muy complicado de encontrar y al final solo teniendo el mapa ya está y yendo a tiempo solo claro, solo es muy difícil encontrar el mapa y es muy difícil ir a tiempo ¿no? pero a ver lo que dice María Teresa María Teresa del blog de Never Never en Twitter las fuentes son la putada máxima las fuentes son la putada máxima estupendo por eso están perdidas también sí, ¿no? nadie las quiere encontrar en verdad la gente las encuentra y dice suda pero claro vosotros llegáis a las fuentes ¿qué hacéis? de todas y que más lo que pase ¿no? de todas diarrea máxima después sí hostia, diarrea de deseos ahí al tope es que además tú piensas en la reacción del libro yo me vuelvo a meter en el rollo en el rollo escrito no me vais a perdonar pero piensa en la reacción del libro de vale tengo esto que cuando lleguen concede todos los deseos cuando lleguen se le aparda pero también el tiempo que se habrá pensado que se habrá pasado pensando vale y se concederá el deseo de Delano no se le concederá ¿qué pasará con lo de la vida eterna? ¿a quién mato? ¿a quién no mato? ¿qué va a suceder al fin y al cabo? ¿qué va a suceder cuando den con ella? ¿sabes? y como lo resuelve ¿sabes? el rollo de que Delano no beba de ninguna pero se lleve dos cantiploritas ¿sabes? es otra muestra más de genio ¿sabes? es otra muestra más de genio bueno, no te lo esperas no te lo esperas para nada la verdad y un detalle tontísimo o sea no tiene valor pero comencé joder el tío aquí te ha pintado el ¿cómo se llama? jodín el que lee entre líneas el que va Alexander vive en un puto satélite vive en la estación espacial internacional y vive en el espacio tío o sea que va mezclando cosas muy mágicas con cosas muy tecnológicas y no básicamente mágicas vamos yo creo que has tenido la idea de Cotrina lo que me quedé es con ganas de leer más cosas de ese mundo porque es como que esa es la sensación que da un poco ¿no? o sea tal sensación de lo he explicado todo y a veces la sensación de hostia esto tiene mucha chicha yo quiero leer más y realmente es complicado eso ya es complicado es complicado dejar el lector con ganas de quiero más ¿sabes? dame más de hecho pero no más de esa historia porque la historia acaba muy bien o sea acaba muy bien cerrada pero más del mundo porque es que la ambientación es casi casi otro personaje y la canción secreta está ambientada en el mismo universo sí, sí, sí de hecho hay un personaje que no recuerdo cuál es si alguien se acuerda en Twitter no se diga que es recurrente que aparece es un es un protagonista de esta novela que luego hace un cameo en la canción secreta del mundo y no recuerdo cuál es luego tienes también eso salir de fase entre líneas que está en esta edición nueva de Alianza tienes el de la gorgona el que habíamos dicho antes Lilith y hay más ah la casa de la colina negra que es un librito infantil y creo que alguno más creo que en la wikipedia salían todos déjame que lo busque pero creo que en la wikipedia estaban estaban todos todos los de los de entre líneas se llamaban eso universo entre líneas mira tienes un relato que se llama la pirámide entre el propio entre líneas soñando soberbia tres noches y un crepúsculo salió de fase el hecho mala racha mala racha es muy bueno es verdad no me he acordado es bueno creo que además fue el primerísimo que escribió no no este es de 2002 no ah pues no vale es justo un año antes de las fuentes el primero de entre líneas es destino soberbia del 99 ojo eh del 99 del 99 ¿qué edad tiene Cotrina? estaba tú con pañales ¿cómo? ¿Cotrina qué edad debe tener? 45 creo es del 45 sí 45 mayor que yo ahora que hay varios proyectos haciendo así un poco historia de género Cotrina es historia de género claro Cotrina es y será historia de género sí pero historia no en plan oh bueno es que no Cotrina es un es un pilar sí sí debería ser más leído ¿no? sí la verdad es que me faltan un montón por leer suyos pero pero claro yo lo he intentado o sea lo he empezado a leer casi casi por por lo pocas las pocas que han salido ya pero no hay publicidad de las antiguas casi casi o sea creo que falta ahí un oye que hay género español muy bueno que no se está leyendo porque no lo hablamos habría que rescatarlos no sé no sé comercialmente ya es que es el problema es interesante sí comercialmente pues a lo mejor no sé yo creo que en ese sentido Leicu está haciendo sí por eso decía antes en Leicu tienes un montón de no todos de entre líneas pero tienes un montón de él y seguramente van a saber más pero bueno que sí hay algunas editorias bueno leer runas en este caso quiero decir que hay con cuenta gotas si quieres pero que van recuperando cosillas y yo creo que se irán recuperando más porque también ha de pasar tiempo para recuperar supongo derechos y bueno también es difícil eso lo hablan muchas veces al fan tampoco le interesa al fan medio del fantástico tampoco le interesa leerse recuperar cosas antiguas no al fan está más centrado en novedades no creo que funcione mucho realmente no sé cómo les ha ido esta edición en general pero no creo que les funcione mucho ojalá es una pena porque hay cosas buenísimas sí, sí perdón que os corte dice Gabriela Campbell que si nos lo comentas porque lo están viendo hola Cotrina hola Gabriela dice Gabriela que el que sale en la canción secreta del mundo es de Elano es de Elano Gris que no te acordarás de que era el prota cuando salió esta novela a ver Gabriela ha escrito es de Elano Subnormal y después ha borrado Subnormal y ha dejado como en Facebook que sale este ha sido editado que de hecho que de hecho que antes lo comentaba creo que que Isa en los relatos de estos que están saliendo nuevos en Lecture también están saliendo nuevos en Amazon de Cotrina y Campbell que es como un mundo post apocalíptico así también muy mágico y tal están muy guay muy 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 guay muy guay y hay un perro y hay un perro hay un perro que mola un montón ya está si hay un perro me lo tengo que leer que según según he leído en Twitter los fans entre los que me encuentro les han dicho oye al perro cuidado no me hagas un walking dead con el perro porque más mola el rayo folletín este publican un capítulo de la historia 100 páginas salen reseñas todo el rollo y al mes sale otro y al mes sale otro y al mes sale otro y aparte el primero lo tienen gratis durante un par de días o así para promocionarlo es un poco folletín Víctor Hugo con los miselables lo va sacando a cachos está guay está guay el primer referente que me viene a la cabeza cuando leo Hugo Hugo tu profe es un poco tu profe es un poco gilipollas si no tendréis la frente es porque mira que por cierto Hugo pregunta si tenemos pensado hacer vídeos sobre cómics y mangas hemos hecho algunos si miras en el canal y seguro que cae alguno hemos hecho Shunjiito hemos hecho Akira hemos hecho cositas Agujero Negro Agujero Negro o sea te sé que iba a buscar ahora que no me acuerdo Agujero Negro Ghost in the Shell aunque no es caca Ghost in the Shell pero claro es la peli cutre la peli mala la peli mala no hombre y seguro que haremos alguno más lo que pasa es que como vamos a hacer sí, sí el de Uzumaki está guay el del cómic de Uzumaki está guay es el primer programa que os vi el de Uzumaki y Akira también qué bonito qué bonito sí era el primero pues tardaste un huevo ¿no? porque llevábamos unos cuantos ya pero yo yo no entraba en el fandom antes yo vivía pero nosotros sin tener un blog nosotros no somos fandom nosotros no somos fandom ¿os dais cuenta que este programa es es pre new generation de fandom? sí tres ¿qué significa eso? este fandom es previo a la nueva generación de fandom que ha brotado entre los cuales pues el blog de Isa ¿cuántos años tiene tu blog? Isa ¿tres? 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 mayor a cuatro hay bastantes blogs que salieron por esa época hace tres años y pico y somos previos ¿sabes? somos hay que acabar este programa ¿qué? señores mayores señores mayores hay que destruirlo hay que destruirlo de alguna forma no puede ser bueno ya estamos los chismarquianos para sustituiros ya ya lo he notado lo he notado nos sentimos honrados con esa parte eso ya está muy bien yo diría nunca pongas el número de participantes en un podcast en el título del podcast que luego no puedes poner más ¿cómo? los tres marcianos y si un día quieren ser cuatro ¿qué? ah y medio el medio somos tres marcianos y medio es verdad vale nada pues retiro lo dicho bueno en verdad no sé si sabremos más entonces seríamos cuatro marcianos y medio no pero es que lo de marcianos bueno ya da igual lo de marcianos viene otro otro rollo y da igual no más spam por favor no soy Alex en el próximo programa habláis de una traducción bocato y también hablamos de cotrina bocato hablamos de la canción de la canción de joder vamos a hablar sí pero y a dormir algo de cotrina que habláis de una traducción vamos a decir buah esta traducción es un poco chunguera ¿no? buah vale va eso llevamos una hora de programa no sé si tenéis más cositas cotrina no yo creo que ha sido una discusión interesante sobre todo recomendar a todo el mundo que se lea que se lea cotrina sí yo lo descubrí ¿dónde lo descubrí? que ve con la canción en el blog de Odo ahí tengo que hacer el día yo es lo que iba a decir yo es un autor que se lo debo a Elías se lo debo a Odo pero que no le debemos a Elías ya no a lo mejor de algunas cosas pero pocas 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 buenas pocas buenas es verdad muchas muy sucias y pocas buenas no me refiero que de las cosas buenas que no le debamos a Elías hay pocas muchas de las referencias se las debemos a Elías la conorrea la conorrea que me estuve tratando el año pasado se la debo a Elías sí señor cosas buenas qué puto asco tío bueno es así es así si hay que decirlo si hay que quitarse la careta hay que quitarse la careta nos la quitamos ¿está bien? cuando empezamos cuando empezamos con las cartologías que hemos agotado el libro ya vale pues hemos agotado el libro eso yo como dice Jesús yo creo que recomendar a Cotrina máximo lo que sea y pillar un relato aleatorio yo creo que no tiene ninguno malo mira yo voy a tirarme el moco ya que Fatal y Belli han dicho que van a hacer cambios tenéis Verbum una antología voy a decirlo así de puta madre una antología brutal que se llama Verbum con relatos muy guays de autores nacionales o hispanohablantes y hay uno de Cotrina en contra de esto que me gusta mucho Reseñado en Neonostromo si no me equivoco si no no me acuerdo Verbum pero no el relato Verbum bueno pero supongo que el relato también para la antología Dios acuerda más esa que yo soy lo peor a ver eso pillar Verbum que creo que está a 4 euros en lecto en digital es muy buena es muy buena y hay relatos muy buenos yo creo que no hay ninguno malo y así bueno pues le damos una despedida a Chachi a Fatal Ively vamos a decir en general que pilláis todo lo de Fatal Ively porque todo es una puta pasada pillad todo lo de Fatal Ively correcto sí y bueno y nada no me quiero poner ahí sentimental con Fatal Ively que es una cosica ya pero bueno pilla Verbum yo creo que mira vamos a empezar por ahí Verbum va Verbum y léete el relato este de Cotrina muy bien ya está y nada pues vamos a pasar a la siguiente phase de voy a ponerme en plan Millennial a la siguiente phase del programa del podcast del podcast que viene a ser soy Millennial sí no, eso es gilipolle Alex eso es gilipolle no es Millennial no es Millennial pero puede ser puede ser Millennial es decir los adjetivos los adjetivos se estaquean se almacenan se juntan y puede ser un gilipollas Millennial Millennial ¿quieres avanzar una puta vida? por favor Flash forwardea venga lecturas ¿qué estáis leyendo? invitados primero Isa ¿qué estás leyendo ahora? enséñanos cosicas vale yo estoy leyendo vale empecé hace nada bueno en verdad lo empecé hace mucho pero no me he avanzado nada con este que es la de hierba de Kioca ¿qué importa más? ¿qué dices? ¿qué dices? ¿no? ¿qué te pasa? en la vista o sea como que feas es que os busca la boquita es que os busca la boquita y entra ahí al trapete es que la boquita la hago la real de verdad es ótimo japonés y tiene muy buena vista pero he ido súper poco porque no estoy estoy en venga Miquel venga Miquel sigue pero eso es de Chinorri eso es de Chinorri va va a ver va que somos dos de CESO que crujimos aquí yo tengo yo tengo uno de Chinos tengo uno de Chinos más quisiera y este Cuchillo de Agua de Basia Galupi que tocaba que lo leí y era y me está gustando muchísimo bueno yo soy muy fan de Basia Galupi entonces también es verdad que no soy muy objetiva pero me gusta mucho me gusta más que la muñeca mecánica es que a mí la chica mecánica tampoco me gustó tanto me gusta más el rollo de relatos que tiene la bomba número 6 y otros relatos son buenísimos son muy buenos ahora el latón sí sí y ya estoy yo solo estoy leyendo dos no le doy 300.000 como vosotros no yo le doy yo estoy leyendo uno yo en general leo uno a la vez pero Jesús va que os tengo así en orden Jesús venga yo acabo de empezar un cómic este cómic de aquí este cómic de aquí Lamia déjalo quieto Lamia de Raico Pulido Lamia de Raico Pulido que ganó el premio nacional de cómic el año pasado de momento lo tengo estrenadísimo hoy o sea llevo un par de páginas y me he querido acercar el virgen prácticamente o sea no sé mucho de qué va os tendré informado pero de momento me está me está molando es un rollo muy simplista muy simplista muy simple que no simplista pero muy minimalista pero pero me está me está atrayendo y el formato me ha vuelto un poco loco ha sido difícil traerlo de España a Berlín pero pero oye de momento desde el momento me está molando ya os daré más más información cuando me lo pula entero información guay y yo también sigo con la política de uno a la vez de solo una obra a la vez hace bien no que coño yo también tú no has hecho eso nunca venga ahora a subirte al carro guapo bueno yo también yo también yo estoy leyendo estos cinco no no Alex confiesa que ahora mismo libro no hay otra vez no no por desgracia luego bueno me ha acabado de las fuentes perdidas hoy esta mañana guala tío que justo que te ha ido ¿no? sí casi no llego ha sido un llevo dos días de Ikea Bauhaus montar mobiles o sea que casi muero me estoy leyendo a ratos porque es absolutamente inmenso Outbringer de Sanderson del cual no voy a comentar mucho más que son 1600 páginas de Tocho descartado todas las páginas ¿no? tiene todas las páginas todas las que existen las tiene descartado para cuando me jubile fuera y me estoy leyendo uno que os voy a recomendar mucho que a lo mejor os suena pero no lo habéis comprado y es un error el primer premio Ripley me suena pero no lo he comprado sí prologado por él y Barceló me faltan los dos últimos relatos está ordenado en estaciones me faltan los dos últimos en otoño estaciones estaciones de vale estaciones de sí sí estaciones de metro climatológicas no sé está muy bien me esperaba relatos porque en general son autoras es todo autoras es un premio solo para autoras como alucinadas y me esperaba relatos pues bueno de autoras primerizas y tal con lo que hemos comentado antes sobre las fuentes paredes que ves las cosillas hostia pues pues la verdad es que hay muchos que me han dejado el estomago revuelto hay muchos que me han dejado muy sorprendido hay uno que es una metáfora que de hecho creo que es el ganador es una especie de Animal Farm rebelión en la granja de Orwell pero como revisitado un poco a un enclave más feminista es brutal es muy bueno me ha sorprendido muchísimo y os lo recomiendo un montón los relatos encima es muy finito son poquitos relatos y en general son ciencia ficción y terror creo que no bueno el de fantasía es así como más terrorífico pero y los de ciencia ficción son ciencia ficción oscura son ciencia ficción chunguer muy guay muy guay muy 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 recomendable estoy muy sorprendido y la verdad es que me ha dejado y luego os voy a recomendar una fricada de Chinorris como decía Jesús que me vais a juzgar un montón pero me da igual no que se dicen que está súper bien ¿es leyendo las leyendas de Luke Skywalker de Ken Liu yo esto lo quiero leer dicen que es muy chulo pero es un libro o un cómic es un libro es una novela es una novela a márgenes 50 millones con ilustraciones o sea es que pero Ken Liu no es Chinor bueno claro que no igual que tampoco es Chinorris pero bueno a mi es que hay muchas novelas de Star Wars que me llaman la atención y me he leído algunas de ellas y esta es de las que guay solo por si es Ken Liu si no no pero yo incluso la versión de Ken Liu las de Chuck Wendig decían que están muy chulas y las de Timothy están a mi gusto es mi primer Star Wars novela de Star Wars son capítulos súper cortos porque además ya te digo es que los márgenes que tienen una frase una frase de este libro son cinco palabras literales no exagero entonces te lo lees voladísimo voy a por la mitad más o menos bastante bien es muy Ken Liu es muy de rollo Ken Liu un poquito más juvenil y adelcorado pero es Ken Liu esto es lo que le va a quitar de trabajar está hecho para los lectores de Star Wars que es gente que quiere historias de Star Wars y que le dejes en paz con la literatura fantástica y voy a finiquitar con una serie ya llevamos cuatro es el cuarto voy a finiquitar con una serie que es Dark Oscuro que se acaba de estrenar en Netflix ayer creo una serie alemana brutal es Stranger Things en versión chunger en versión súper oscuro en versión ¿Cómo chunger? ¿Y es chunger Stranger Things? No, no, no Stranger Things es friki chunger es cookie es cookie chunger no, esta es oscura niños muertos desapariciones es George Scott como antes lo decía Jesús es George Scott que es una serie que me recomiendo Jesús una serie sueca tema medioambiental sale mucho el tema de la energía nuclear en Alemania sale mucho el tema bosques el tema mitología oscura bueno, no sé yo la dejo ahí he visto dos capis y ¡fuah! me ha gustado mucho me ha gustado mucho sí vamos a intentar que en los próximos episodios vengan menos millennials ¿vale? reducir la puerta de millennials para que no se digan cosas como cookie chunger es lo que da calidad al podcast que tenemos que somos dos señores que somos dos señores y aquí nos perdemos con vuestra jerga claro creo que es la invitada más joven que habéis tenido yo creo que la próxima novela Jesús va a poner un personaje que va a decir cookie chunger y le van a rajar el cuello no, va a ser un personaje cookie chunger lo pondrán a sinopsis en un blur en un blur la novela más cookie chunger cookie chunger del panorama literario español vale gracias señor gracias señor y falta Miquel falta Miquel sí yo estoy leyendo una novela que no está mal de un autor que empieza que es está las tres muertes de Fermín del amigo cambiadas siempre en spam siempre en spam es la que estoy leyendo y ya la hubiera terminado la verdad pero bueno ya digo la segunda vez que la leo y la estoy disfrutando mucho me gusta mucho Jesús tu novela que le voy a decir bueno a mí también ya somos dos por lo menos el 50% de este podcast a mí me gustó ahí en el tramo final me falta un tercio dirías que es una que tu experiencia está siendo cookie chunger un poco un poco cookie chunger sí sí ¿qué porcentaje? ¿qué porcentaje de cookie de chunger? ¿cómo estamos moviendo? más o menos entre 50-60 yo creo que cookie chunger 50-60 ya se ha ido al carajo la proporción ya no vamos al carajo cookie chunger es la foto de autor que sale ahí en el libro eso sí es cookie chunger eso es cookie chunger yo sabía la de gente la de gente que se me ha quedado mirando cuando me conocen en persona diciendo pero ¿tú eres? de la foto de la foto lleva más alto lleva más alto más robusto más chunger que cookie eso es más chunger que cookie exactamente con lo cookie chunger que fuera le ha llegado un cookie de verdad me gusta mucho el mapa tiene un mapa muy bonito la novela ah sí lo tienes sí bueno y bueno pues hasta aquí llegamos ¿no? esto suele ser ya el pozo de despedida del spoiler club decir que para el próximo no tenemos nada aunque estamos planeando cositas muy mal creo que estamos planeando cositas Miquel no me acuerdo pero vale bueno creo que va a ir peli creo que va a ir peli o sea que no nos quedaremos en breve nos quedaremos en breve sí va a haber peli mientras no sea peli mala como la de Predator todo bien no yo creo que puede ser peli mala como la de Justicia a lo mejor pero uff no por favor acaba de quedar claro que hay que eliminar Millenials en este era mala era mala yo no soy Millenials no pasa nada yo salgo de Hater en el Twitter y ya está no yo estoy de acuerdo con Isa especial ante Millenials es el más viejo del programa y es mala ¿cuál es mala? toco la cara Predator manda ya besi bueno lo he dicho pues eso ya anunciaremos cositas en breve en breve anunciaremos el siguiente programa exactamente exacto muchísimas gracias Isa por medir eso gracias está bien has salido mal no estar en Twitter ha sido como raro sí, sí pero podías no podemos ya es un poco complicado solo puede hacerlo Alex eso sí a mí me estresa voy cambiando de ventana a veces y voy mirando pero no, no Alex es el experto en hacer eso por eso es porque no comento nada no tengo ni idea de nada entonces es nuestro ¿cómo se llama? es nuestro community manager bueno él se pone a jugar al Candy Crush cuando nosotros hablamos gracias a vosotros por invitarme ha sido divertido estar dentro de nuestro club muy bien y muchas gracias José Antonio Cotrina que sigue escribiendo novelas que son muy buenas por favor Gabriela José Antonio seguid escribiendo a muerte a muerte a muerte a muerte no podía ver cuántas llevan de la apocalíptica esta porque con muchos vestigios vestigios de chicería vale me falta una mira de hecho vestigios de chicería por favor eso vale va y ya está gracias a todos los que estáis por aquí comentando en Twitter en seguiéndonos online que la verdad es que mola un montón y hasta ahí en la siguiente pues os anunciaremos la peli Cookie Chunger que miraremos a finales de mes intentaremos que no sea en navidad pero más o menos por ahí ya veremos ya veremos a lo mejor se pasa enero pero bueno ya veremos y eso pues nada pues muchas gracias a todo el mundo hasta luego adiós hasta luego